En cualquier ciudad del mundo, en cualquier nación, todo proyecto se proyecta, se piense, se diseña y se ejecuta en el corto, medio y largo plazo. Pero en Sevilla no existe. En Sevilla aplicamos siempre el plazo de Monteserín, que es el mismo, el plazo de nunca. Y aquí tenemos los grandes proyectos de la ciudad. ¿Dónde se cumple un plazo? El plazo de Monteserín. En Sevilla, el plazo de nunca.